Los peces se fueron, los peces se fueron, no, 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 mi mamá me va a matar, Monalisa, espera, Josefe, no te vayas, quieres escaparte con tu amigo Enrico, pues te tengo noticias amigo, o debe estar muerto, o está en alguna otra parte, recorriendo el mundo, pero debe estar muerto. Ok, ya están todos, Monalisa, ¿por qué están sonriendo? ¿Queda algún otro adentro? Josepe, ¿qué fue lo que dijimos? Ay, Josepe. ¿Listos a nadar? ¡Listos a nadar! Gracias por ver el video.